Buenas noches México este es Abraham el salvaje nava y acabamos de acabar la clase de boxeo con el verdugo que está tomando el lugar del drift mientras no está tiene unos compromisos que tiene que hacer ahorita con los boxeadores el mismo pero las clases siguen aquí seguimos entrenando tenemos su rutina y lo hacemos lo hacemos porque tenemos que tener la técnica perfecta para estar listo para aventar putazos en la jaula el 4 de septiembre en mi pelea pasada me sentí muy bien el condicionamiento es lo primero que hago es asegurarme que estoy acondicionado fue corta la pelea pero yo estaba listo para ir los 15 minutos y con todo el respeto a mi oponente quizás no estamos al mismo nivel quizás no estaba en su día pero fue corta la noche para él y me fue muy bien a mí y espero que esta pelea o no espero pero me imagino que va igualmente en esta pelea pueden esperar de mí lo mismo que miran en todas mis peleas acción entretenimiento y ataque para enfrente yo vengo a entretener yo como que aventar una vez que empieza la campana yo estoy listo para atacar 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 y me siento como el otro día no en verdad no estaba mirando mi oponente mucho estudiándolo tanto más o menos sé lo que va a hacer y miré un vídeo que estaba hablando no lo conozco no sé nada no puedo decir nada mal de él pero como que se me calentó la sangre nomás mirándolo escuchándolo hablar que va que está listando para pelearme a mí como que algo adentro me calienta y una vez que estamos en la jaula más pienso de eso y me calienta hasta más y estoy listo nomás para matar bueno pues pues aquí estamos en entram terminando el entrenamiento de box viernes por la noche al modo la raza bailando y enfiestada bueno por la pandemia no no pero nosotros dándole y aquí estamos terminando con mi carnal con alfonso que va a ser su debut de mma en wc y ayudándole en todo lo que se pueda más que nada en la mezcla no porque él ya trae una base de lucha muy muy fuerte muy buena y de este y con nosotros ayudándole en lo que se pueda en el striking y en la mezcla en el mma no y con el savage también apoyándolo también en el box este y pues ayudándolos entrenar a los dos no tanto físicamente como mentalmente y técnicamente no lo que se pueda no sé estamos estamos muy muy ansiosos por verlos a los dos y por ver de lo que es capaz también mi carnal alfonso que ya viene a tomar parte en la escena del mma y hacerse ver a nivel internacional esta clase pues venimos aquí un ratito a pegar al boxeo hoy ya toda esta semana estuvimos haciendo mucha potencia ahorita ya su altura no nos trata de reventar el costal más que nada rapidez para aflojar un poquito los hombros claro lo vieron esto mi carnal échenle ojo para hacer leña voy a hacer mi debut apenas en wc vengo de la de mi base lucha grecorromana soy un atleta olímpico y pues ahora vengo aquí a hacer nueva carrera y hacer historia en este deporte síganme de cerca me motivó al pasar al mma el ser atleta olímpico desde los 13 años no tuve hasta los 26 años entrenando lucha grecorromana pude representar a méxico pero me pasó algo muy curioso que perdí el hambre por cuestiones de apoyo y todo ese rollo no del deporte aquí en méxico muchas personas que llegan a dirigir el deporte y vale madre entonces pues ahora entra mes una muy buena escuela estamos en frontera que puedo cruzar también a estar entrenando del otro lado y pues me motivó realmente regresarles ese fuego a mi a mi corazón y a mi mente realmente de entrenar seguir entrenando encontré este deporte y la verdad me encantó y sabes que este deporte puede sustituir la lucha de mi vida y fue por ese motivo que dije vámonos pues yo llegué a jackson estuve entrenando un año en jackson win ahí en albuquerque nuevo méxico pues llegué a tocar puertas no realmente después de los juegos olímpicos de río tengo un amigo que yo le ayudé mucho tiempo pues sin saber quién era no realmente con el paso de los años el tipo me contacta por por facebook resulta que era una persona millonaria en estados unidos sin saber yo él quería luchar hace muchos años nadie quería entrenar con él en la selección nacional y yo le ayudaba mucho porque nadie quería entrenar con él y me dice ayúdame no yo le ayudaba no y pues ya con el tiempo el tipo que yo me buscó y resulta que me trae un chingo de dinero no vas a casar con una juez del paso y me dice el niño que quieres hacer que no quieras pelear y le dije ay pues la neta si me dijo pues vamos te pago donde quiera que vayas de una escuela escogela y yo dije yo había escuchado en ese tiempo de mi cmd que tenía una oferta que requieren como 900 dólares al mes por vivir con victor d'ávila y entrenar ahí en su casa y entonces dije es un chingo de dinero no porque realmente pues aquí en méxico pues no y casi 17 18 mil pesos al mes entonces yo dije no entiendes dije no pues no se puede me dice nada tú no te preocupes por el dinero si ya llevo a su casa y pues no manches que en su caso no no bueno el chiste es que buscamos en google maps y apareció una escuela muy cercana del paso que esta era en nuevo méxico en buquerque eran a cuatro horas me dice mañana salimos y ya el siguiente día tempranito pues agarramos a la troca nos fuimos y llegamos y pues al principio me querían llegamos no pues aquí me metí a la sala y pues estaba John Jones y todos esos güeyes que yo viven la tele no entrenando ahí y yo dije ay güey y pues ya no pues mira que podemos aquí cobramos 700 dólares por vivir y entrenar aquí y ya no pues yo así como que me dijo mi compa no no yo te apoyo güey que no sé qué y yo no quiero dar tantas molestias no realmente con dinero y el dinero es lo de menos y no sé qué y ya le dije no mira vamos tengo que revisar las cosas vamos a hacer unas compras y pues regresamos ya fuimos platicando el camino y me dice no te preocupes por el dinero y regresamos y pues ya no pues ya tuvimos las orejas eres luchador ya te cobramos 400 dólares y yo ya más o menos ya me bajaron 300 y de repente se me ocurre si estaba en la estaba platicando con el entrenador de ahí que es Jackson Jackson y se me ocurre hacerle como así no así como que dije que hago y el pato me ve el tatuaje no de los Juegos Olímpicos y me dice ay que eres olímpico si le digo nah mexicano dice mexicano y olímpico si de lucha si a ver dame tu nombre no ya pues de volada le di mi nombre me googlea y pues aparece toda mi información y ya dice ah sabes que del dinero olvídate no quiero nada cuando te detenemos aquí yo así como de no manches no ni una pinche escuela bien pues si no osea están muchas estrellas ahí me están diciendo vente entrenar dije no pues déjenme hablar con mis papás no 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 que dame una fecha dije pues no una semana le dije deje mi regreso agarro mis cosas y me regreso y ya está entonces estuve entrenando un tiempo ahí en Jackson Way y es lo que te digo osea por eso fue mi decisión de debutar profesionalmente porque muchos me decían no pues tienes que agarrar un tiro amateur pero pues allá todos los días que yo eran dos veces por semana sparring con guantes pequeños y pues todos los de UFC la mayoría están bien locos no realmente y pues todo así que me enseñaron así al me tiraban con todo y pues ahí era como que pues prácticamente mis tiros amateur no porque cada sparring que hacía con por ejemplo John Jones, Mike Perry, Diego Sánchez entre otros muchos de UFC que ahorita no tengo su nombre exacto pues me di cuenta que dije no estoy ahí no dije esto es un tiro ya me están pegando super fuerte le dije yo también estoy dando tengo talento dije pues vámonos entonces fue por ese motivo que ya yo decidí brincarme directamente profesional y eso es lo que me da la confianza no realmente que digo pues vámonos no ya me he medido con estos vatos entonces pues vamos a empezar acá de una vez hola que tal buenas tardes mi nombre es Martín Carranza masoterapeuta físico este aquí con cuando estaba atendiendo a la IVA este trae una descomprensión en su cadera tiene descomprensión en su cadera eso este hace que todo la estructura de su cuerpo esté mal y prácticamente lo que hicimos fue alinearlo por medio de técnicas naturales quiroprácticas en ese nos fuimos por el eje principal que es la cadera que es la prioridad corregimos el problema y de ahí nos fuimos tarde por parte tanto como rodillas como tobillos tanto como es la columna una descompresión y lo que son las cervicales junto a los hombros también y este y con eso ya se obtuvo la alineación correcta para que él pueda seguir desempeñando su labor en sus actividades físicas desalineado traer una descomprensión en su cadera esa movilidad hace que un pie se acorte y que toda su estructura esté mal y lo que hacemos es es básicamente irnos por prioridades que es la cadera es la base de todo el cuerpo se corrige se va corrigiendo el problema por medio de una técnica quiropráctica y se va corrigiendo por prioridades nada mas este se le hizo una descomprensión que es la ceilinga de una crossfitura boa también lo que es en las cervicales que también alcanza a jalar parte de lo que es la columna lateral, trae una lesión en su hombro, en el manguito rotador, tratamos de relajarle, trae mucha tensión en su espalda, toda la musculatura, ahorita le di un masajito en todo lo que es la espalda con aceite, le pasé lo que es una ventosa para tratar de liberar tensión y las ventosas que tiene en este momento son unos puntos gatillos que son aquí en el trapecio, que trae los músculos así acortados, hechos bolas como dicen, y esto es lo que está trabajando ahorita, me siento listo o más preparado para esta pelea, porque con todo el entrenamiento y todo el trabajo que tenemos que hacer, el condicionamiento, como el cuerpo se cansa, se pone pienso, ya no puedes entrenar y a veces como que ni tienes ganas de hacerlo, no más lo haces porque lo tienes que hacer y no tienes otra opción, pero ya con esto como que mañana voy a estar listo un mejor para entrenar, para seguir preparándome para esta pelea bueno pues una, quiero que estén muy atentos a toda la gente de UWC, porque estamos buscando participar en la liga y buscar el campeonato de las 155 libras entonces ahí andamos tocando la puerta y le hacemos una invitación al actual campeón para que se mida y compita muy pronto con un servidor ahí estamos pendientes